El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación han informado este miércoles del fallecimiento de la ciudadana hispano-israelí Maya Villalobo en Israel como resultado del ataque terrorista perpetrado por Hamas a Israel el pasado sábado. Buenas tardes, ¿qué tal están? Lamentamos profundamente el fallecimiento de la joven sevillana e israelí, una guerra que ha condenado enérgicamente tanto el Gobierno Central como la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla. El alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ha trasladado además sus condolencias a familiares y amigos. Enseguida los detalles, pero antes, más asuntos de actualidad. Las familias y el AMPA del colegio Juan Sebastián Elcano se han concentrado a las puertas del Centro Educativo en demanda de mejoras en el mantenimiento del colegio. Las familias se quejan de la falta de limpieza, husillos inundados, grietas e incluso la presencia de ratas. El Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla y la Fundación Cajasol se suman a la campaña Match Tour, la iniciativa nacional presentada por el Ministerio de Sanidad para captar donantes de médula ósea para en Sevilla con un ambicioso objetivo, llegar a los 500.000 donaciones en España. Y en deportes, el Sevilla Fútbol Club ha presentado a su nuevo entrenador, el uruguayo Diego Alonso, que en rueda de prensa se ha mostrado ilusionado por llegar a la entidad de Nervión. Ha estado acompañado además por el presidente y el director deportivo sevillista, que también han dado explicaciones. Y además veremos imágenes de la selección española en Sevilla. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha informado este miércoles del fallecimiento de la ciudadana hispano-israelí Maya Villalobo en Israel como resultado del ataque terrorista perpetrado por Hamas a Israel el pasado sábado. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, había desvelado que había dos españoles afectados por este ataque. En el caso de Maya Villalobo, de 19 años, estaba realizando el servicio militar en Israel. La joven se encontraba en la base militar de Ahal-Oz, muy cerca de la franja de Gaza, desde donde Hamas lanzó su asalto masivo. En redes sociales habían circulado imágenes en las que se veía el ataque contra esta posición militar y en las que se podía apreciar algunos cuerpos. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, por su parte se ha unido al pesar y ha trasladado sus condolencias a sus familiares y amigos. Bueno, quiero trasladarle mi más sintedo pésame y un fortísimo abrazo a la familia de Maya Villalobo, a su padre, profesor de la Universidad de Sevilla, que desgraciadamente ha sufrido este ataque terrorista. Yo espero que este conflicto acabe lo antes posible y sobre todo que no siga afectando a ninguna familia española. Esto es una de las tantas víctimas de esa locura del terrorismo que hemos vivido y que estamos viviendo a escala planetaria, pero que ahora mismo lo está viviendo, como digo, un país soberano y un país democrático como es Israel. Por tanto, desde aquí quiero expresar en nombre de todos los andaluces mi máxima expresión de cariño, de apoyo a la familia de Maya. La lucha contra el terrorismo tiene que ser en todos los frentes y tiene que ser con la unidad del conjunto de la sociedad. No hay terrorismos buenos y terrorismos malos, todos son terroristas. Un incendio en una nave de reciclaje en el polígono industrial La Isla de Dos Hermanas ha quedado controlado a primera hora de la mañana de este miércoles tras horas de intervención de los bomberos. Un incendio que se declaró sobre las 10 de la noche del pasado martes y no constan heridos ni tampoco que hubiera que desalojar naves colindantes a la siniestrada. No ha sido el único incendio, ya que sobre las 12 de la mañana, bomberos y la Policía Nacional y Local se personaron en el Hospital Virgen del Rocío por un incendio en un vehículo estacionado en un aparcamiento subterráneo. Una persona resultó afectada leve por la inhalación de humo. Y otro suceso, un motorista fallecido en un accidente de tráfico registrado a primera hora de este miércoles en la C30 a la altura del desvío de la avenida de la Palmera de Sevilla Capital. Los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar del suceso han confirmado el fallecimiento de un varón sin que hayan trascendido por el momento más datos de cómo se ha producido el accidente. El Ayuntamiento de Sevilla, a través del área de Parques y Jardines, ha decidido apear el ficus de la encarnación. La delegada responsable de esta área, Evelia Rincón, ha explicado que los técnicos municipales consideran que existe una gran incertidumbre sobre el estado de su anclaje por la pudrición de las raíces y del cuello del tronco. Así que la única salida que han considerado es el apeo del ejemplar. Hoy lamentamos tener que comunicar que tenemos que proceder al apeo del ficus de la encarnación. En las próximas horas se va a publicar en la web de Parques y Jardines la ficha de apeo y todo esto viene a consecuencia de que venimos trabajando sobre el mismo desde el día 17 de septiembre en el que se cayó la rama de gran porte y después de distintos estudios para intentar salvarlo. El último informe de los técnicos de Parques y Jardines recoge que es imposible mantenerlo ya que tiene peligro de vuelco, como ocurrió ya en el año 2022 en otros ficus de la misma encarnación, por lo que se tiene que proceder al apeo del mismo. Por otro lado vamos a convocar las distintas plataformas y asociaciones que trabajan con nuestro patrimonio verde para que allí in situ podamos explicarles por qué hemos tenido que llegar a esta triste situación, situación que no viene de a corto plazo sino que viene de años atrás cuando se llevó a cabo la obra de urbanización de la plaza de la encarnación y elevaron la cota del cuello del ficus, lo que ha provocado la pudrición del mismo. El alcalde de Sevilla ha visitado el Parlamento Europeo de Bruselas donde han anunciado un evento histórico para Sevilla, la celebración de una gran exposición de arte sacro en el Parlamento Europeo. Todo ello para que Europa conozca la artesanía sacra de la ciudad, su cultura, historia, turismo y sobre todo una industria única en el mundo. En los próximos meses en el Parlamento Europeo vamos a organizar una exposición sobre el arte sacro sevillano para que la Unión Europea se conciencie de que el arte sacro no es solo historia, no es solo tradición, no es solo cultura, no es solo turismo sino que es también y sobre todo una industria fundamental para la ciudad de Sevilla. Hay un gran desconocimiento sobre lo que es el arte sacro fuera de nuestro país, aquí en la capital de Europa. Las familias y la Asociación de Padres y Madres del Colegio Juan Sebastián Elcano se han concentrado a las puertas del centro educativo en demanda de mejoras en el mantenimiento de todo el colegio. Las familias se quejan de la falta de limpieza, husillos inundados, grietas e incluso la presencia de ratas. Las familias del Juan Sebastián Elcano llevan años reivindicando mejoras en el mantenimiento del edificio por las vías oficiales, un centro educativo que presenta muchos problemas. Lo que nos encontramos es un cole que no está limpio en su totalidad, nos pasa todos los años a principio de curso que tenemos que reivindicar esto, llevamos años luchando por esto y también encontramos fuentes que están rotas, husillos que se inundan cada vez que hay algo de lluvia, incluso una grieta que nos preocupa bastante en el edificio. Los padres y madres destacan la falta de limpieza de los baños como uno de los principales problemas, pero no es el único. El hecho, por ejemplo, de que haya habido ratas cuando hemos empezado en el cole, dice un poco que las condiciones de limpieza quizás no son las que tenían que ser. De hecho, los niños han estado viendo la rata prácticamente como amigas, en las fuentes, en las fuentes donde beben todos los días. Limpieza, mantenimiento del edificio de ratización, reivindicaciones necesarias para la salud y el día a día del alumnado que nos solucionan las autoridades del centro. Se soluciona puntualmente cuando nos ponemos quejas o cuando salimos un poco a la calle, pero no hay un plan ni una gestión real de los recursos para intentar mantener el colegio en condiciones óptimas. Tanto las familias como el AMPA aseguran que seguirán con las protestas y concentraciones hasta que la situación mejore. Con motivo del Día del Donante de Médula Ósea, el Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla ha celebrado un acto conmemorativo en el Teatro de la Fundación Cajasol. En este se ha asegurado que la campaña de donación cumple este año un claro objetivo, llegar a los 500.000 donantes en España. Para ofrecer mayor facilidad se han organizado actividades para niños y niñas, posibilitando así que los padres y madres puedan conciliar la donación con la familia Alejandro Vieira. El Centro de Transfusiones Sanguíneas de Sevilla ha celebrado con motivo del Día del Donante de Médula Ósea la campaña Match Tour. Se trata de una iniciativa nacional ideada por el Ministerio de Sanidad para captar un mayor número de donantes. En Sevilla se podrá donar en el patio de la Fundación Cajasol. La concejala de Salud Silvia Pozo ha asistido al acto conmemorativo que se ha celebrado en el Teatro de la misma Fundación. En este el Centro de Transfusión ha entregado premios a colaboradores o asociaciones entregadas a la causa. En este acto conmemorativo hemos podido conocer a Raúl, un chico joven que fue transplantado hace unos años y que ha querido formar parte de este evento para agradecer a los donantes su solidaridad. Han comentado que aquellos que se sumen a donar podrán disfrutar de toda una programación de animación infantil, conciertos y concursos por la tarde. Además han confirmado que habrá un espectáculo en la Plaza de San Francisco. El Centro de Transfusión ha asegurado que Sevilla afronta este día con un objetivo firme, llegar a las 500.000 donaciones en España. Nuestro país cuenta con más de 480.000 donantes de médula. Recordar que puede donar médula ósea cualquier persona sana de entre 18 y 40 años sin enfermedad susceptible de ser transmitida al receptor ni patología que pueda poner en peligro la salud del donante a causa del proceso de donación. Gracias Alejandro. Y el Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla y la Fundación Cajasol se suman también a la campaña Match Tour, la iniciativa nacional presentada por el Ministerio de Sanidad para captar donantes de médula ósea. Para en Sevilla este miércoles en el patio de la Fundación Cajasol con motivo del Día del Donante de Médula Ósea, que se celebra el 16 de octubre. Una cita abierta a toda la ciudadanía con un objetivo ambicioso, llegar a 500.000 donaciones en España. La donación de médula es asequible para cualquier persona sana de entre 18 y 40 años, sin enfermedad susceptible de ser transmitida al receptor ni patología que pueda poner en peligro la salud del donante a causa del proceso de donación. Además, cabe recordar que sólo se realiza la donación cuando se encuentra a un receptor compatible. La probabilidad de tener una enfermedad hematológica y que necesites un trasplante y que en tu familia haya un donante compatible es pequeña. Entonces es fundamental que los donantes de la ciudadanía se hagan donantes para conseguir minimizar esa estadística que no es tan favorable cuando no eres familiar. Entonces, cuantos más donantes haya no emparentados, mayor es la probabilidad de que se consiga encontrar uno que sirva para hacer ese trasplante. Si ahora hay registrados como 120.000 donantes de médula ósea. Este año, por ejemplo, solamente en Sevilla están cerca de los 300. Es cierto que la pandemia ha hecho un poquito de daño, porque no se ha podido difundir, no se han podido informar tanto, entonces el objetivo es incrementar ese número. Por eso la Organización Nacional de Trasplante está haciendo esta campaña nacional de sensibilización a la ciudadanía. Y con motivo del Día Europeo de la Parada Cardíaca, se ha organizado la décima edición de las jornadas Cardio Maratón. Unas jornadas que cumplen 10 años desde su creación y a la que han asistido 3.000 jóvenes para formarse en reanimación dirigida. Laura Gómez, cuéntanos. El Viceconsejero de Salud y Consumo, Miguel Ángel Guzmán, junto a la Viceconsejera de Desarrollo, Educación y Formación Profesional, Macarena O'Neill, han visitado el Cardio Maratón 061 con motivo del Día Europeo de la Parada Cardíaca, que se conmemora el próximo 16 de octubre. Más de 3.000 jóvenes han asistido a dichas jornadas en esta décima edición de entrenamiento masivo en reanimación cardíaca, coordinadas por el Centro de Emergencias Sanitarias 061, que desde 2013 está realizando en todas las provincias andalusas. En esta edición se han reunido a un total de 30 instituciones con 150 monitores voluntarios quienes han enseñado cómo realizar los principales puntos claves de una RCP. Asimismo, se han hecho entrega de diferentes reconocimientos especiales a quienes actuaron como primeros intervinientes aplicando las técnicas de reanimación y contribuyendo así a salvar una vida. Unas jornadas que tienen como finalidad sensibilizar a la población sobre la importancia de saber actuar a tiempo y con eficacia, incrementar así la supervivencia de las personas que sufren una parada en el ámbito extrahospitalario. Y es que la parada cardíaca es la principal causa de muerte prematura en España y en los países de nuestro entorno. En la mayoría de los casos, su origen es cardíaco y se denomina muerte súbita cardíaca y puede afectar a personas jóvenes en una proporción muy importante. Se estima que la incidencia de la parada cardíaca extrahospitalaria en Andalucía es de 19,5 por cada 100.000 habitantes y año, de las que más de la mitad ocurren en el domicilio. Triana ya conoce quiénes serán dos de sus reyes magos en la cabalgata de 2024. El delegado de Fiestas Mayores y Distrito Triana, Manuel Alés, lo ha anunciado mediante un vídeo en el que el ayuntamiento ha difundido por redes sociales. La persona que representará al rey Gaspar será elegida por los vecinos mediante un sorteo. El delegado de Fiestas Mayores y del Distrito Triana, Manuel Alés, ha asegurado que la tarde del 6 de enero ya está siendo organizada. El ayuntamiento ha desvelado quiénes serán los reyes magos en la cabalgata de reyes de 2024 mediante un vídeo lanzado en redes sociales. El rey Melchor será Juan Carlos Ramos Pichi, el rey Baltasar estará encarnado por nuestro amigo José de Casa Ruperto y el rey Gaspar puede ser tú. Y desde el pasado 9 de octubre podías apuntarte como rey Gaspar hasta el próximo 23 de octubre. La coronación de los reyes magos se realizará en la Real Parroquia de Santa Ana el día 3 de enero e irá precedida por la salida del heraldo, que recorrerá las calles recogiendo las cartas de los niños y niñas. Desde el ayuntamiento y el distrito Triana ya se trabaja incansablemente para que la noche del 6 de enero vuelva a ser inolvidable en todo el barrio. Isla Mágica vuelve a llenarse de personajes tenebrosos en su fiesta más esperada, la de Halloween. Durante todo el mes de octubre y hasta el 1 de noviembre el parque se convertirá en la isla del terror. Pero no solo eso, Isla Mágica incorporará también un October de miedo con motivo de la fiesta alemana. Isla Mágica vuelve a estar encantada y llena de personajes tenebrosos venidos del más allá con motivo de su fiesta más esperada, Halloween. Además de la oferta habitual, la isla ha preparado un cóctel terrorífico de espectáculos y pasajes del terror, así como una oferta gastronómica inspirada en Halloween. Para completar esta cita, Isla Mágica incorpora como cada año un October de miedo con motivo de la gran fiesta de la cerveza alemana. Todos los espectáculos son nuevos, el ambiente como siempre esperamos que sea fantástico, sabéis que tanto el público como algunos de nuestros trabajadores y colaboradores van disfrazados y entonces el parque adquiere una vida impresionante, con personajes que nunca se han visto y que es fantástico. Además este año hemos incorporado una oferta de restauración que podéis comprobar que es espectacular y además muy amplia y para todo tipo de comida, para todo tipo de público y la verdad es que eso complementado con la fiesta de la cerveza, que también la celebramos dentro del fuerte con cerveza, comida alemana, espectáculos también preparados especialmente para eso, pues hacen que el parque desde luego en esta época esté fantástico para disfrutarlo toda la familia. La isla se ha decorado con un aire siniestro y en cada rincón de la misma el visitante puede encontrarse con alguna endiablada sorpresa. Voy a por todas las almas que se portan mal, sí, por todas. Una programación a base del sendero del terror, la gruta encantada o espectáculos como el sacrificio o no huyas de la muerte, para que solo los más valientes se atrevan a vivir esta experiencia. Y como cada día les dejamos ahora con la actualidad deportiva de la ciudad de la mano de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. El Sevilla ya ha presentado oficialmente a su nuevo entrenador, Diego Alonso, ha tenido esta mañana su puesta de largo en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, acompañado por el presidente de la entidad, Pepe Castro, y por Víctor Horta, el director deportivo, su principal avalista. Allí ha estado nuestra compañera Lorena Santana y desde luego se ha visto a un Diego Alonso ambicioso e ilusionado. Pero cuéntanos los detalles, Lorena. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Frank. Ya es oficial, Diego Alonso se convierte en el entrenador del Sevilla hasta final de temporada. Hace tan solo un rato era aquí en la sala de prensa su presentación frente a Víctor Horta y a Pepe Castro. El técnico uruguayo toma las riendas del equipo tras la destitución de José Luis Mendilíbar. El uruguayo llegaba ayer mismo a la capital hispalense donde por la tarde estuvo presente en el entrenamiento vespertino del club. También en rueda de prensa hoy ha afirmado sentirse bastante emocionado y que quiere crear un proyecto nuevo en el equipo, así como su objetivo primordial es ir partido a partido. Pepe Castro también ha tenido palabras de elogios hacia él afirmando que era el candidato idóneo para este puesto. De esto y otros muchos temas se han hablado aquí en el estadio, en la rueda de prensa. Las sensaciones lógicamente son de felicidad y de mucha ilusión y de ambición también con el proyecto, con lo que me puede brindar el equipo, con lo que yo le puedo brindar al equipo, al club. Así que las sensaciones lógicamente son positivas, son buenas. Yo soy positivo por naturaleza, pero evidentemente todo lo que he vivido en estas últimas horas ha sido fantástico. Indudablemente que el objetivo más importante ahora es el primer partido que tengamos. Ahí nos tenemos que centrar en jugar el primer partido y poner el foco partido a partido y ahí empezar a desarrollar nuestra idea, nuestro juego y empezar a sumar partidos. Pero si todavía tengo que darle algo a algo más de importancia, tiene que ver con la preparación. Nos debemos preparar bien para que el equipo pueda jugar bien. Y en eso haremos hincapié y estaremos preparados para lo que venga. Este club es un club que es ganador y cada competencia en la que participe es un competidor. Y a eso tenemos que apostar, a poder competir. Después la competencia te va a marcar si somos capaces de poder alcanzar los objetivos o no. Es la primera vez que dirijo como entrenador en Europa. Tengo experiencia como jugador. He jugado aquí cinco temporadas. Pero también como la primera vez que me tocó dirigir en Paraguay, la primera vez que me tocó dirigir en Uruguay, la primera vez que me tocó dirigir en México o en Estados Unidos o en una selección, esta es la primera vez que siempre hay una primera vez para todo. Entonces lo tomo con naturalidad. Me he preparado durante mucho tiempo como entrenador para ese tipo de situaciones y... Una de las imágenes más polémicas que dejó el primer entrenamiento de Diego Alonso ayer fue esta, la conversación que mantuvieron el vicepresidente José María del Nido Carrasco con el presidente Pepe Castro. Cuando se marchaba Víctor Horta, los compañeros del Chiringuito desvelaban un fragmento de la conversación en el que parecía que se generaba alguna duda en torno a la figura del entrenador. Pues bien, hoy Pepe Castro ha querido aclararlo en esa rueda de prensa en la que también, como decíamos, ha estado Víctor Horta que ha avalado la incorporación de Diego Alonso. Y nosotros siempre vamos por nuestras opciones prioritarias. Y aquí está nuestra primera opción. Sentado en esta sala de prensa, está nuestra primera opción, la que hemos consensuado con el comité de dirección. Y la verdad que fue una entrevista larga donde quisimos conocer a Diego mucho más, donde le quisimos conocer en profundidad. Y estoy muy orgulloso del proceso y de la confianza del comité de dirección y de los consejeros delegados. Sumar ocho puntos de ocho en la liga y los dos puntos en los dos primeros de Champions League nos hizo evaluar la situación y decidir el cese del entrenador. Sinceramente, es las decisiones que se hay que tomar, pero obviamente hay culpables de esos ocho puntos y esos dos puntos en los dos torneos, que no solo es el cuerpo técnico, que son los jugadores. Seguro yo también tendré culpa de ello en muchas cosas. y obviamente en el manual del fútbol pone que es el cese el entrenador para buscar la reacción, para buscar muchos más puntos y estar en las condiciones que nos sirvan para cumplir los objetivos. Bueno, la búsqueda de resultados es buscar el camino para llegar al resultado. Es decir, no sé si es primero el huevo o la gallina. Lo que pretendes es ganar. Buscar la fórmula de conseguir esos resultados y de ganar. Os voy a aclarar el tema tal como ocurrió. De lo que estábamos hablando, evidentemente es de una situación peculiar y que hacía minutos que había ocurrido, que es la del entrenador del segundo equipo, que por una situación, como he dicho ya, peculiar, vamos a traspasar al Huesca y será Jesús Galván la persona que coja al Sevilla Atlético, eso de entrada. Todo lo que hablamos fue del entrenador del segundo equipo y lo que sí pediría a los compañeros de la prensa es que antes de no decir la verdad, que es lo que ha ocurrido, que no habéis dicho la verdad, se puede contrastar antes de meter la pata de esa forma porque es increíble que digáis cosas que no son verdad. El Real Betis Balompié, por su parte, ha vuelto a los entrenamientos con novedades interesantes como Luis Enrique entrenando con el grupo. No estaba a seguir, ya lo saben, recuperándose de esas pequeñas molestias musculares que van a retrasar un poco más su regreso al equipo, pero también con Visus, con el central, con el canterano y ahora mismo es el eje de la zaga de un Manuel Pellegrini preocupado por esa situación. La preocupación puede irse, quizá, si se incorpora finalmente es el griego Socrates, es el preferido por la entidad verde y blanca para reforzar esa defensa por la lesión tras la lesión de Marc Bartra, pero las 24 próximas horas se antojan cruciales para saber si definitivamente el Betis acomete o no esa incorporación. Y ya tenemos fecha para el próximo derbi, será el 12 de noviembre en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán cuando se vean las caras el Sevilla Fútbol Club y el Real Betis Balompié a las 6 y media de la tarde, ya lo saben, un partido que siempre marca tendencia y marca la temporada de cada uno de los equipos al menos hasta el siguiente derbi. Precisamente estas imágenes de hermanamiento son las que queremos ver en ese derbi como las de hoy entre los jugadores del Sevilla Fútbol Club y del Real Betis Balompié, Oliver Torres y Pedrosa con Borja Iglesias y Aitor Ruibal en un acto solidario organizado por la Fundación Cruzcampo en el que se han atrevido a hacer sus pinitos en la cocina también a tirar jarra de cerveza pero desde luego lo que ha estado es marcado por el buen rollo entre ambos equipos también ha habido jugadoras tanto del Sevilla femenino como del Betis féminas demostrando un hermanamiento de clubes absolutamente total en todas sus disciplinas. Y nos despedimos con esta imagen la llegada de la selección española de fútbol a la capital hispalense de cara a medirse mañana en el Estadio de la Cartuja a Escocia en un partido importante de cara a la clasificación para la próxima Eurocopa. El tiempo para este jueves 12 de octubre se presenta despejado y con un viento flojo que soplará con dirección este. En cuanto a las temperaturas las máximas se presentan con pocos cambios por lo que se mantendrán alrededor de los 34 grados mientras que la mínima se mantendrá en los 17 con 16 grados de sensación térmica mínima. 101 Music Festival Costa del Sol clausura su tercera edición con más de 50.000 personas. El festival malagueño se consolida en la capital como el de mayor afluencia por concierto en una apuesta responsable y decidida por la industria musical nacional e internacional. Desde junio a octubre artistas de la talla Alejandro Sanz Aitana Niña Pastori Ana Mena Miguel Poveda Loquillo y Good Save the Queen han agotado las entradas con público muy diverso. Grupo Mundo ya trabaja en la edición de 2024 con artistas de primer nivel. Y con música nos vamos. Gracias por acompañarnos. Feliz noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!